bien amigos aquí yo va con otro vídeo para el juego deliver us the moon estamos aquí para hacer el logro llamado ahora me ves el logro consiste o dice encuentra el ritmo en una fuente de energía abrumadora para esto tenemos que estar en el nivel 6 el nivel se llama instalación tombo y ya una vez en el nivel 6 vamos a ir al final del nivel viene siendo en esta área aquí tenemos un reactor no importa si la radiación nos da un poco vamos a tratar de escondernos o protegernos donde está la área oscura que viene siendo como una sombra aquí pueden ver que yo estoy tapando me en la sombra de este pilar y lo importante de este logro que es lo que quiero que me escuchen es una vez subamos esta escalera el reactor va a ser unos pulsos tenemos que protegernos y tratar de evitar que este pulso nos haga daño si por casualidad nos hace daño vamos a cargar el último punto de control y volvemos e intentamos vamos a tratar de protegernos en estas áreas que tenemos para protegernos viene siendo estas paredes vamos a tratar de hacerlo hasta el final como siempre espero el vídeo haya sido de mucha ayuda para ustedes y siempre les recuerdo que se suscriban al canal para poder obtener todos los logros y guías para sus juegos favoritos hasta la próxima mi gente no Y ya está listo.